Samba de mi esperanza, amanecida como un querer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Estrella, que miraste, que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Música Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más El tiempo me va matando, y tu cariño será, será El tiempo me va matando, y tu cariño será, será Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo se Estrella, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo sé